Usar laxantes puede parecer una tentación, principalmente cuando sufres de estreñimiento o cuando cometiste alguna exageración, ¿no? Y quieres compensar allí. E incluso hasta puede parecer un buen atajo, ¿no es así? Los laxantes son una estrategia que el médico puede indicar para que hagas popó. Cuando tienes un problema, cuando tienes más de 7 días sin ir al baño, o cuando tienes unas heces muy resecas que arañan el ano al pasar. Existen varias indicaciones y los laxantes de farmacia tienen su lugar, pero no se puede tomar laxante creyendo que son naturales, que harán bien porque el intestino no está funcionando. Todo lo contrario, puede ser contraproducente y enviciar tu intestino, haciendo que funcione menos y solo hacerlo cuando se le dé laxante. Es verdad que solo vas a adelgazar si tu intestino está funcionando bien, ¿no? Es más, todo tiene que estar bien, claro, si comes bien. Pero para que tu intestino esté bonito y funcione regularmente, que no te duele la barriga y que no se distienda el abdomen, necesitas, intenta hacer lo siguiente. Comer ensalada. Una ensalada todos los días. Si no es ensalada, es sopa, ¿sabes? Verano, invierno, ¿no? Vegetales. Y haz un jugo de naranja con papaya, por ejemplo, y coloca avena. Prueba agregarle una cucharada de avena en ese jugo, ve si funciona. Y otro día que vas a colocar un pedazo de ciruela, si te gusta. Entonces, si tu intestino es flojo, tienes que hacerte masajes. Imagina, hazte masajes. Aprieta allí, no te dé miedo, aprieta allí. Harás caminatas, las cuales estimularán el movimiento natural del intestino. Caminatas regulares. El día que quieras hacer popó, tienes que caminar antes, un rato, con cierto ritmo y regularidad en eso. No necesita mucho tiempo, pero tiene que existir este estímulo. Mucha más agua de la que tomas y grasas buenas que ayudan a lubricar el intestino, reduciendo también la absorción de agua, permitiendo que las heces se hidraten. Como por ejemplo, semillas, frutos secos, incluso omega-3, aceite de oliva, ¿no? Pero los omega-3 también son excelentes para quien sufre estreñimiento y para muchas otras cosas. Echa un vistazo sobre el omega-3. Algunos laxantes naturales y caseros que puedes usar siempre son avena, semillas de linaza, biomasa de plátano verde, psyllium, fibra, ¿qué tal? Un jugo de papaya y naranja, a mí me encanta. De hecho, tenemos un video donde la única receta es esa para el estreñimiento, es muy buena. ¿Qué es lo que hacen? Aumentan el volumen fecal y estimulan el intestino. Es decir, este reacciona a la cantidad de heces allá adentro, que en verdad son fibras hinchadas con agua y grasa. Hace peristaltismo, peristaltismo, peristaltismo. Y las heces van para la poceta, para el inodoro, y te alegra la vida. Y no recurriste a laxantes que causan vicio y adicción. ¿Me explico? Los laxantes tienen espacio. Por esto es que ellos existen, pero solo bajo indicación médica. Y existen tres tipos principales de laxantes. Aquellos que aumentan el volumen fecal, que son tipo metilcelulosa. Un buen ejemplo de ellos es el pisilium. Son fibras que aumentan el volumen fecal y que hacen que en tu intestino se accione y empujen con mayor facilidad las heces. Porque las fibras hidratan. Las fibras están hidratadas con agua. También absorben un poco de las grasas. Entonces ellas van a lubricar y facilitar la salida de las heces. Existe un tipo de laxante osmótico, que es aquel que absorbe. Que hace con que mucha agua entre en las paredes del intestino. Y además de facilitar la salida de las heces, tiene mucha agua. Entonces hay riesgos de deshidratación porque haces evacuaciones tipo diarrea con mucha agua. ¿Ok? Y claramente también hay mucha pérdida de nutrientes. Principalmente minerales y vitaminas. Un ejemplo de este tipo de laxante es la leche de magnesio. Y hay otro tipo que son los estimulantes. Es decir, que irritan la mucosa del intestino y hace que te dé aquel dolor de barriga y tengas que correr para el baño. Por ejemplo, el bisacodilo y las hojas de zen. Que por ser natural no significa que sea mejor. ¿Entendiste? Porque un laxante natural que promueve o que tiene un efecto laxante puede causar vicio. Así sea natural. Y si tu intestino se acostumbra al laxante, la tendencia es que necesite tomar más para que funcione correctamente. Porque no da tiempo, entre una ida al baño y otra, no da tiempo de que la flora bacteriana se recupere y el intestino se regule. Entonces, ¿qué haces? ¡Ay, Dios mío! Tengo el abdomen hinchado, tengo mucho popó acumulado y otro laxante. Y entonces, en tres o cuatro días todavía no tienes la flora intestinal bien. Y mientras más tomes laxantes, más necesidad de seguir tomando vas a tener. Porque el bienestar inmediato es bueno, pero no ayuda a bajar de peso. Por el contrario, pierdes tantos nutrientes, vitaminas y minerales que hacen que comas más o tengas más ganas de comer. En un primer instante parece que te sientes más leve. Pero con la inflamación del intestino y con el déficit de vitaminas y minerales, te sientes más leve. Por esto diría que es un atajo poco inteligente. Los mejores laxantes que puedes utilizar si sufres estreñimiento, ¿sabes cuáles son? Alimentos probióticos con potencial probiótico, tipo kéfir, yogur de aquellos con bífidos, achicoria, come achicoria. Kombucha, que también es una bebida fermentada. Entonces, estos bichitos de estas bebidas, de estos alimentos fermentados, ayudan a tu intestino a crear bacterias buenas para regularlos. Además de esto, puedes recurrir a las fibras de los vegetales, aumentar el número, la cantidad y el tipo. Es más, el tipo de vegetales que consumes, ¿sabes? Ah, y con esto no solo tendrás tu intestino maravilloso, también tendrás tu piel maravillosa y conseguirás bajar de peso.